¿Qué tal, mis curiosos amigos? Nunca se han preguntado si han tenido otras vidas. Últimamente he leído mucho sobre la reencarnación y tiene mucho sentido para mí. ¡Alto ahí! Si tú eres de las personas que opina que eso está correcto, te invito a que te quedes a ver este video de por qué eso tal vez no sea realmente así. La ciencia últimamente nos está diciendo que se pueden heredar memorias tal vez. Entonces, ¿podría esto desmentir las falacias de la pseudociencia y la metafísica sobre la reencarnación? ¿Podríamos tener memorias de nuestros tatara, tatara, tatara abuelos? ¿Podría de alguna manera recordar las memorias de la conquista de México? No lo sé. De hecho, los científicos tampoco saben. Pero hay ciertas investigaciones que sin duda los dejarán con la boca abierta y tal vez los lleven a pensar un poco más allá. En un estudio publicado por la revista Nature, un par de científicos han descubierto algo bastante peculiar. Le han dado choques eléctricos a ratoncillos mientras ellos estaban expuestos a un aroma, en este caso aroma de cerezo en flor. Después de tres días, al exponer a los ratoncillos a estos aromas, ellos mostraban miedo y estrés, aunque ya no se les dieran los choques eléctricos, lo que les provocó un trauma. Después de provocarles este trauma, los hicieron reproducirse de dos maneras. La primera, normal, ratón, ratón. En la segunda, inseminación artificial, inseminante, ratón. En ambos casos, la descendencia de estos ratoncillos mostraba estrés y miedo al ser expuesto a este mismo aroma del cerezo en flor, aunque jamás se les haya dado un choque eléctrico. Lo que podría suponer que a estos ratoncillos, de alguna manera, se les transmitió la memoria con la que ellos sabían que oler este peculiar cerezo en flor les podría traer dolor. Y aunque Francis G. de otra universidad y estadista intentó decir que estos resultados que ellos publicaron no podrían ser reales por el éxito que tuvieron en la experimentación, ellos, los investigadores Díaz y Ressler, publicaron que cualquiera que hiciera los experimentos iba a obtener resultados similares. Con lo cual, bueno, pues les dijeron, si no nos creen, hagan ustedes. Sé que esto no suena tan fascinante como heredar memorias de antepasados, pero vean este otro punto importante aquí. Un investigador, el doctor Carlos Herrera, hizo algo similar, pero esta vez con plantas. Observó que ciertos tipos de plantas, al ser atacados por insectos, en este caso lombrices o lo que sea, generaban ciertas armas químicas. Esto para contrarrestar ser devoradas por los insectos. Y las descendencias y nuevas plantas que tuvieron, estas primeras plantas que generaron sus armas químicas, también presentaban las armas químicas, pero sin haber peleado nunca contra estos gusanos o lombrices o insectos. Lo cual podría decir que hubo una herencia de información, de memoria, para que ellas ya supieran qué hacer en caso de que estos mismos bichos los atacaran. Entonces, la transmisión de información y de acciones, traumas, memorias, no se da solo en animales como los ratones, sino también en las plantas. Un último punto que nos podría llevar a decir, vaya, se puede, sería el siguiente. En el 2017, un grupo de investigadores logró guardar información en moléculas de ADN y ARN. Más específicamente, grabaron una película, esta, sí, muy vieja, y también grabaron ciertos archivos y textos y demás. Lo que nos podría decir que si de manera artificial podemos guardar información en moléculas, tal vez de alguna manera también se pueden pasar por herencia, lo cual sería un descubrimiento fenomenal. Y esto puede llevar a un gran cambio y revolución tecnológica, así como la gran relación que hay en que se puede guardar información dentro de las proteínas y cerca del genotipo que tenemos. Esto nos abre puertas a continuar la investigación dentro de esta área, porque no sé, tal vez tú no lo sabes, pero has acelerado la memoria de tu tatarabuelo, y algún día sueñas alguna pequeña parte de su vida que lo marcó, tal vez la noche en que se casó, o tal vez una vez que se iba a ahogar en una laguna, o algo por el estilo. Por lo que es muy interesante, puesto que esto podría desmentir un montón de teorías de la metafísica y de la pseudociencia, las cuales dicen que nosotros llegamos a reencarnar después en nuevas vidas, lo cual podría ser destrozado por este tipo de teorías de la epigenética, que nos podrían decir que la memoria se hereda, y así habría la ciencia descubierto y desmentido, otra de las grandes mentiras que a veces se dan la pseudociencia. Y tal vez al saber esto, podríamos intervenirnos en una sesión en la que liberaran esas memorias antiguas de nuestros antepasados. Eso sería genial. Imagínense, no sé, yo que soy de México, poder recordar cómo se dio la conquista, o alguien descendiente de judíos, que pueda recordar más cosas y más aspectos que se daban sobre la Segunda Guerra Mundial. Todo esto aún es teórico, pero cada vez más la epigenética nos está dando pruebas de que es posible. Entonces, tal vez uno de ustedes que está viendo el video, algún día investigue sobre esto. Recuerden, antes de leer y creer cualquier cosa sobre la pseudociencia o metafísica, es importante e indispensable investigar un poco para saber si lo que leemos es verdad. De todas maneras, si no me creen, les dejaré las referencias. Si no le creen a los investigadores, hagan ustedes la investigación y verán que obtienen resultados similares. Bueno, espero que hoy sueñen con alguna memoria antepasada, y si han tenido experiencias en las que ustedes creen que vivieron antes, tal vez realmente están recordando algo que vivió su abuelo, o su bisabuelo, o su tatarabuelo. Así que, dejen eso en los comentarios, sería interesante leer ese tipo de historias. Suscríbanse, denle like al video, y pues, nos vemos en el próximo video. Un saludo para Easy de Argentina, un saludo para Josué de España, un saludo para Neus Neus de España, un saludo para César de Panamá, un saludo para el... Un saludo para Bernardo Cermeño de México, un saludo para Tania Melitón de México, y un saludo para María de Bélgica. Nos vemos hasta el próximo video, tal vez la siguiente semana, o tal vez en dos. Pero nos vemos, mis queridos amigos. ¡Gracias!